Muy buenas a todos y bienvenidos un día más A mi aterradora biblioteca Por si no me conoces me presento Mi nombre es Nekane Flissflisher y cada semana Si todo va bien Traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia En el día presento os traigo un caso que parece completamente falso Pero que por desgracia es 100% real Y es que os traigo la historia de Ellen Greenberg La cual según la justicia Se quitó la vida con 20 puñaladas Pero antes de empezar os pido por favor Que si os gustan mis casos, os parecen interesantes Me dejéis un like en este vídeo y un comentario aquí abajito Porque desde que volví de las vacaciones Youtube me está castigando bastante Así que ese pequeño gesto me llevaría muchísimo Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más Y si queréis saber qué le pasó a Ellen Ya sabéis Apaga todas las luces, cera todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas Y bueno y así más ¡Empezamos! El 26 de enero de 2011 Ellen Greenberg empezó el día como cualquier otro Se levantó temprano y se dispuso a dirigirse al trabajo Sobre las 7 de la mañana Aquel según ella iba a ser un día precioso Estaba empezando a nevar Así que mientras iba al trabajo en coche Llamó a su madre y comentaron todo Hablaron del tiempo, de lo cara que estaba la gasolina Y de que Ellen estaba muy nerviosa Porque en pocos meses se iba a casar La llamada fue bastante corta Y Ellen una vez en el trabajo Hizo su jornada normalmente Pero en media mañana recibió un aviso En las noticias se habían activado una alerta Por tormenta de nieve Por lo que los maestros Debían contactar con los pares de los alumnos Para que vinieran cuanto antes a buscarlos O venían ya o seguramente los pequeños Se quedarían aislados en el colegio Ellen llamó a las familias Los padres llegaron, recogieron a los niños Y todo fue tan bien Que sobre la una y treinta minutos Ella misma se pudo ir a casa De camino para repostar en una gasolinera Y después fue a su apartamento Donde él esperaba su prometido Sam Preparan la comida juntos Se ríen, lo pasan bien Comparten lo que ha pasado ese día Y a las cuatro y cuarenta y cinco minutos Cada uno toma un camino distinto Sam baja al gimnasio del bloque Y Ellen se queda en casa preparando la merienda Pone rándanos a remojo Corta unas naranjas Y durante treinta, cuarenta minutos No saben nada el uno del otro Sam acaba su deporte sobre las cinco y media Y tras ello sube a casa Pero cuando abre la puerta Esta solo se mueve un poco No se abre del todo Y el sujeto llama al timbre Pero Ellen no responde Grita su nombre Pregunta qué le pasa Da golpes a la puerta La llama Le manda nueve mensajes Según Sam Lo que hace es bajar a por el conserje Y le pide que por favor Le ayude a abrir la puerta El tipo la acompaña Van hasta la puerta Y una vez allí Sam se pone tan nervioso Que la abre de un empujón Empujón con el que supuestamente Se rompe el pestillo Entre una cosa y otra La puerta se abre A las seis y media Y a esa hora Sam encuentra el cuerpo sin vida De su prometida Ellen Ray Greenberg Estaba sentada en el suelo de la cocina Con la cabeza echada hacia adelante Y en torno a ella Había un gran charco de sangre Era algo espantoso Y Sam muy nervioso Llamó el 911 Llamada que por suerte Hemos rescatado Llamada que por suerte 4601 Flat Rock Road Por favor, Harry 4601 Flat Rock Yes What's wrong? Mike, I just I went downstairs To go work out I came back up The door was lashed Mike's fiance is inside She wasn't answering So after about a half hour I decided to break it down I see her now Just on the floor With blood She's not She's not responding Okay, is she breathing? I Look at her chest I need you to calm down And I need you to look at her chest It's really I don't think she I really don't think she is Listen to me Someone's on the way Look at her chest Is she flat on her back? She's on her back Do I bring her Look at her chest And tell me if it's going Up and down Up and down I don't see her moving Okay, do you know How to do CPR? I don't Okay, I can tell you What to do, okay? Until they get there I want you to keep her Oh, God Hello? Yeah, hi, okay Are you willing to do CPR With me over the phone Until they can I have to, right? Okay, so get her flat On her back Bear her chest Okay, you want to Rip her shirt off Oh, s*** Okay You need to kneel down By her side Oh, my God Ellie, please Listen, listen You can't freak out, sir Because you kind of I'm trying I'm trying I'm trying Her shirt won't come off It's a zipper Oh, my God She's stabbed herself Where? No, with a knife Oh, no Her knife's sticking out What? There's a knife Sticking out of her heart Oh, she's stabbed herself? I guess so I don't know where she's Spelling it I don't know Okay, well, don't touch it Cuando la policía llega a la escena del crimen Nota detalles muy interesantes Para empezar, la escena del crimen no tiene sentido Está todo impecable Y solo hay sangre donde se encuentra el cuerpo No hay salpicaduras en muebles, en paredes Todo se concentra en el cuerpo de Helen Quizás haya un par de gotas por algún lado Pero aparte de eso, no hay nada más En segundo lugar, no hay puertas ni ventanas forzadas Aquel apartamento estaba en un sexto piso Y por si acaso, miraron ventanas y balcones Pero en ninguna parte había huellas En tercer lugar, hay que recordar que ese día Había alerta por tormenta de nieve Así que los agentes revisaron las huellas De la parte exterior del edificio Quizás alguien huyó por detrás Quizás había huellas sospechosas Pero todo se concentraba en la puerta delantera Y lamentablemente, no había nada extraño Y en cuarto lugar, en ese bloque de pisos Había dos elementos muy interesantes El primero es que en ese edificio Había cámaras de vigilancia Pero en la planta en cuestión No había ninguna Y si la sabía, no existía grabación No podías ver quién entró o salió de la casa esa tarde Pero en segundo lugar Resulta que las puertas No se abrían con llaves Sino con tarjetas Y este hecho Permitía establecer un registro de entradas ¿Qué descubrió la policía con esto? Que desde que Sam se fue Nadie entró O al menos si lo hizo No fue con tarjeta Todo hasta aquí es muy inquietante Pero aún se podía poner más misterioso Y es que mientras realizan la autopsia Al cuerpo de Ellen Se descubre que tiene Más de 20 puñaladas Puñaladas que se reparten Entre la zona del pecho La espalda La nuca El ataque El ataque según los expertos Se inició por detrás Y había puñaladas tan rápidas Que parecían simples cortes Eran punzadas rápidas Que denotaban muchísima rabia Le apuñalaron la cabeza La espalda La nuca Le atravesaron dos vértebras Y después Fueron al pecho Y ya en la última puñalada El asesino Dejó el cuchillo clavado Otro detalle interesante Es que Ellen Tenía moratones Por todo su cuerpo Brazos Vientre Piernas Pero estas marcas Se hicieron Antes del crimen Días antes Semanas antes Cada moratón Tiene una curación distinta De hecho No tiene ninguna marca de lucha Efectuada Durante este evento No había cortes en las manos Heridas defensivas No había nada Así que los expertos Analizaron El interior de su cuerpo Por si acaso Había sido drogada Fue entonces Cuando descubrieron Que en su sistema Había rastros De Zolpidem Un sedante y somnífero Muy potente Y clorazepam Un medicamento Contra la ansiedad Ambos medicamentos Combinados No producían parálisis Ni nada parecido Tan solo Relajación Las autoridades No entendían nada Y el 27 de enero De 2011 Declararon que este caso Era un asesinato Es a partir de ahí Cuando se ponen a investigar Quien era esta mujer Y quien diablos Pudo hacerle algo así Su nombre Era Ellen Ray Greenberg Y nació el 23 de junio De 1983 En Nueva York Siendo la única hija Del matrimonio de Sandra Y Joshua Greenberg Ambos Describieron a la joven Como una chica muy atlética Amable Dulce Y cariñosa Desde niña Soñaba con convertirse En maestra de primaria Y tras mucho esfuerzo Lo acabó consiguiendo Y empezó a trabajar En Juniata Academy En Filadelfia Pensilvania Donde los niños La adoraban Ellen siempre fue bastante popular Debido a que siempre Estaba contenta Siempre veía lo bueno En los demás Y aunque alguna vez Tuviera problemas Siempre se enfrentaba a ellos Con actitud positiva Y siendo consciente De que después de algo malo Llega algo bueno Sus amigas la veían Como un ejemplo a seguir Y en cierto momento Conoció al que ella consideró El amor de su vida El productor de televisión Samuel Goldberg Todo entre ellos Iba genial Y tras varios años saliendo Tomaron Dos grandes decisiones La primera Fue mudarse juntos A un apartamento Muy moderno Ubicado en el 4601 De Flat Rock Road Concretamente Este apartamento Estaba equipado Con todo tipo de comodidades Era un sexto piso Tenía dos habitaciones Cocina abierta Y además Estaba informatizado Todas las puertas Se abrían con tarjetas No con llaves Tenían cámaras de vigilancia Conserje Gimnasio propio Zonas comunitarias Y en segundo lugar Nada más mudarse Decidieron Que también se casarían Concretamente En agosto de 2011 Ellen Estaba muy emocionada Y en redes sociales No paraba de compartir Información sobre esto Subió la foto de su anillo Repartió las invitaciones Buscó su vestido Y de hecho Lo había elegido Le mandó fotos a las amigas Se lo comentó a sus padres Esta chica No podía ser más feliz O al menos Eso aparentaba Ya que cuando la policía Empezó a investigar Descubrió cosas Un tanto extrañas Un par de semanas antes Ellen Se dirigió a sus padres Y les pidió permiso Para volver con ellos Temporalmente Quería dejarse del trabajo De casa Mudarse a Harrisburg Pero los padres Querían saber por qué Querían saber Qué le estaba pasando Si iba a romper con Sam Si Si pasaba algo grave Pero Ellen No les dijo nada Y viendo que había tantas preguntas Retiró lo dicho Solo comentó Que estaba un poco estresada Y que recientemente Empezó ir al psiquiatra Con esta información La policía busca al psiquiatra La doctora Ellen Berman Y ella comenta Que la chica Estaba bien Tenía estrés en el trabajo Tenía ansiedad Y por ello Le recetó Dos medicamentos Ambien Y Clonopin Componentes de los cuales Se encontraron En el cuerpo de Ellen Cuando murió Le preguntaron a la psiquiatra Si Ellen Tenía problemas con Sam A lo que esta Dijo que no Dijo que eran felices Que todo les iba bien Y que todos los problemas Venían del trabajo Que le generaba estrés La policía Siguió investigando Y pronto se dio cuenta De que no podían avanzar La escena del crimen Estaba impoluta No había grandes Salpicaduras en la pared Todo se concentraba En el cuerpo En el arma del crimen Solo estaban las huellas de Ellen No había signos de lucha No había signos de fortaleza La puerta de la casa Estaba cerrada desde dentro Y poco a poco Fueron sacando datos Que ponían los pelos de punta Y es que al parecer Un efecto secundario De los fármacos Que había en su cuerpo Podía inducir A la persona que los tomaba Al suelo Combinar mal Estos medicamentos Podía producir Una fuerte depresión Pero lo más siniestro No era esto Y es que según la oficina Del fiscal general De Pensilvania Semanas antes de morir Ellen buscó En su ordenador Como Quitarse la vida Según la policía Ahora todo tenía sentido Así que el 7 de marzo De 2011 Cerraron el caso Alegando Que fue un Que Ellen Greenberg Se quitó la vida A sí misma Asestándose 20 puñaladas En el cráneo En la espalda En la nuca Atravesándose Dos vértebras Y finalmente Apuñalándose En el pecho Y dejándose El cuchillo clavado Evidentemente Nadie se creía esto Y la familia Dijo lo siguiente Nunca hubo Nunca hubo ninguna razón Para sospechar De ninguna manera O forma De ninguna manera Mi hija Se lastimaría A sí misma O alguien más Declaraciones De Sandra Greenberg Madre De Ellen Greenberg Era ridículo Decir que Ellen Se quitó la vida No tenía ni pies Ni cabeza Un ser humano No puede apuñalarse Tantas veces Eran puñaladas Por detrás En zonas muy concretas Había mucha rabia ahí Y clavar un cuchillo Tan hondo No tenía sentido Y ahí es donde Entra un factor Determinante Y es que la familia Greenberg Tenía muchos ahorros Eran gente Que llevaba toda su vida Trabajando Y ahorrando cada centavo Solo por si acaso Por una emergencia Por cualquier cosa Y de no ser por esto Lo que viene a continuación No habría ocurrido Y es que el matrimonio Consiguió contratar A todo un equipo De expertos Para empezar Contrataron al abogado Joe Podraza Y con su ayuda Interpusieron Una demanda Contra la oficina Del médico forense Para ellos El certificado de función Estaba equivocado No era su hijo Era asesinato Y por lo tanto Debían cambiar eso Y por otra parte Joe Podraza Consiguió Que un laboratorio Del ECBI Mirase el ordenador De Ellen Greenberg Y desde el ECBI Dijeron que las búsquedas No eran ciertas No había nada De muertes O suicidios Y no tenían ni idea De dónde diablos Se lo habían sacado Con este resultado Contrató a su propio experto Para revisar el disco duro Y una vez más Recibió la misma respuesta Ellen Greenberg No buscó Sus hijos Estaba buscando Efectos secundarios De la medicación Que estaba tomando Especialmente Si podía engordar O le podían salir granos Solo buscaba eso Nada más No obstante La investigación No acabó aquí También contrataron A dos forenses Para que reexaminasen El informe inicial Y para que dieran Sus propias conclusiones En concreto Ellos eran El patólogo forense Cyril Breck Y el científico forense Henry Lee Cyril Breck Era conocido Por cuestionar La teoría De una sola bala El asesinato De John Fitzgerald Kennedy Y Henry Lee Por testificar En nombre de la defensa De O.J. Simpson Ambos eran expertos Muy cotizados Y los dos Tenían reputaciones impecables Y cabe remarcar Que los dos Pensaban exactamente Lo mismo En este caso Y es que Ellen Greenberg No se quitó la vida Las heridas de arma blanca Suizas Rara vez Pueden ser múltiples Es poco probable Que las heridas De arma blanca En la espalda Sean un homicidio La forma de la muerte De Ellen Greenberg Es fuertemente sospechosa De ser homicidio Declaraciones emitidas Por Cyril Breck En 2012 Además Años después En otro análisis Se descubrió Que en el cuerpo de Ellen Había puñaladas post-mortem Con lo cual Confirmaban otra vez Que no se quitó la vida Henry Lee Estaba de acuerdo Con su compañero Y agregó Detalles más escabrosos Y es que Mirando las manchas de sangre De la escena del crimen Pudo saber Que por narices Era un homicidio Puede que no hubiera manchas Por todas partes Que no hubiera salpicaduras Arrastre Forcejeo Pero en el cuerpo de la víctima Había marcas Que lo desenmascaraban todo La cantidad Y los tipos de heridas Y patrones de manchas De sangre observados Son consistentes Con una escena de homicidio Y ahora os preguntaréis ¿Qué fue exactamente Lo que él observó? Y la respuesta Es muy sencilla Ellen fue encontrada sentada Estaba sentada Con la cabeza echada hacia delante Y la sangre Había caído Había un charco a su alrededor Alguna que otra salpicadura Pero en concreto En la zona de la nariz Había un rastro de sangre Que iba hacia la oreja Si estaba echada hacia delante La sangre Tendría que haber caído Hacia delante No hacia atrás Y esto según Henry Lee Denotaba que el cuerpo Había sido movido No obstante Todavía no sabían Por qué Ellen No se defendió Sabemos que una de las puñaladas Le atravesó dos vértebras Y este gesto Pudo dejarla paralizada Pero antes de eso Se pudo defender Ya es ahí Cuando aparece El policía estatal Y detective retirado Tom Brennan Este hombre Tenía muchísima experiencia Investigando Y aseguró Que Ellen seguramente Fue sorprendida De hecho Pudo sufrir Un ataque relámpago Lo que le impidió Poder hacer nada Fue algo tan rápido Y tan inesperado Que la chica No hizo nada De hecho Seguramente Ni siquiera Pudo gritar Sin embargo El investigador No solo dijo esto Sino que además Soltó verdades Como puños Aseguró que El trabajo policial En este caso Dejaba mucho que desear Ya que para empezar Lo primero que debe hacerse Es revisar las basuras Y los agentes No lo hicieron Quizás en la basura Del bloque Estaban los guantes Del asesino Pero al no mirarlo Nunca lo supieron Y otra cosa Muy llamativa Es que en la escena Del crimen No usaron luminol Se quedaron solo Con lo que vieron A simple vista Salpicaduras Pobres Ni una marca de arrastre Ni una muestra De forcejeo Se quedaron con las fotos Y aparte de eso No hicieron nada más Hasta aquí están Las evidencias Conseguidas en el cuerpo De la víctima Pero a partir de este punto Llega lo que hay alrededor En el arma del crimen Solo había huellas De la propia Ellen Pero aún así En esa casa Había más evidencias En primer lugar Estaba el pestillo De la casa El cierre Que según Sam Para poder entrar Tuvo que romper Tuvo que forzar Y esto supuestamente Lo hizo en presencia Del conserje Pero según el conserje Esto no es del todo cierto Sam no empujó La puerta desgana No rompió el pestillo así Ya que fue el propio conserje Que con un destornillador Consiguió abrir la puerta Y esto lo hizo Sin dañar nada Y en segundo lugar Las cámaras de vigilancia No captaron a nadie extraño Entrando en la casa Supuestamente Solo entraron Sam Y Ellen Y lo extraño aquí Es que en ningún momento Señalaron a Sam Como sospechoso Y muchas personas Se preguntaban por qué El 15 de marzo 2019 The Philadelphia Inquirer Publicó un informe De la investigación Que apareció En primera plana Este artículo Dio la vuelta al mundo E hizo que el caso Volviera a moverse Se publicó Toda la investigación De los Greenberg Y como es lógico La gente No daba crédito Nadie entendía Por qué no se hacía justicia Por qué no se movía El caso Y en octubre De ese mismo año Los pares de Ellen Presentaron Una demanda civil Contra la oficina Del médico forense De Filadelfia Querían que constara Que era un homicidio O que era indeterminado Y el doctor Osborne Admitió de cambio La forma de muerte Porque la policía Le estaba presionando El matrimonio Greenberg Consiguió una importante Victoria legal En enero de 2020 Cuando el tribunal De causas comunes De Filadelfia Permitió que el caso Avanzara más allá De la etapa de moción Para desestimar No obstante El tema del coronavirus Lo paralizó todo Y en 2021 Se reanudó El tiempo seguía corriendo Y al parecer El fiscal general De Pensilvania Josh Shapiro Se negaba A reabrir el caso Es por ello Que amigos y familiares Iniciaron Una recogida de firmas En la cual Podía leerse lo siguiente Josh Shapiro El fiscal general De Pensilvania Es la única persona Con poder Para reabrir el caso De Ellen Josh Shapiro Se ha negado continuamente A hacerlo E incluso llegó a inventar Que la oficina De fiscal general Realizó Una investigación Exhaustiva Josh Shapiro Planea postularse Para gobernador De Pensilvania En 2022 Nuestra esperanza Es que todos Puedan persuadir A Josh Shapiro De que no puede esconder El caso De Ellen Debajo de la alfombra Mientras busca Un cargo más alto Firme nuestra petición Y comuníquese Con el fiscal general De Pensilvania Josh Shapiro Para pedirle Que reabra el caso Por suerte Por desgracia Este sujeto Consiguió lo que buscaba Y actualmente Es gobernador De Pensilvania No obstante En agosto de 2022 La oficina del fiscal Del distrito Del condado De Chester Anunció Que reabrirían El caso Se anunciaron cambios Nuevos movimientos Pero hasta ahora No tenemos nada Y la familia Greenberg Pide difusión Pide que la gente Firme la petición Que compartan La imagen de Ellen Que compartan Su caso Y que hagan Todo lo posible Porque la justicia No lo olvide Este caso Podría acabar aquí Pero Hay una página Llamada Gavinfish.com En la cual Hay información Muy importante Información Que no está En ningún otro lugar Tienen imágenes De la escena del crimen Recreaciones 3D Grabaciones de las cámaras De vigilancia Y algo muy interesante Es que allí señalan Que antes de encontrar El cuerpo de Ellen Sam Hizo algunas llamadas El tipo va a gimnasio A las 4 y 45 minutos Y sale de allí A las 5 y media Más o menos A partir de aquí Se hace el silencio A las 6 y 14 minutos Llama a su primo Kamian Swartzman El cual es hijo De un prestigioso abogado James Swartzman Hablan un poco Cuelga la llamada Y a las 6 y 26 minutos James Le llama por teléfono Y ya después de eso A las 6 y 31 minutos Sam Llama a emergencias Porque supuestamente Ha encontrado El cuerpo de Ellen Sam en ningún momento Habló de estas llamadas Dijo que fue al gimnasio Que salió Que fue a casa Y que no pudo entrar Que pegó golpes Llamó a Ellen Le mandó mensajes Bajó a conserjería Y subió con el conserje No explicó nada más En la versión oficial No constaba nada de esto Pero otra cosa Que llama mucho la atención De la página Gavin Fish Es que supuestamente En las cámaras de vigilancia Aparecen parientes De Sam Goldberg El autor de la página Pone minutos exactos Y además Se atreve a poner nombres Dice que según él Aparecieron en cámara James Swartzman El tío de Sam Kamian Swartzman Su primo Richard Goldberg Su padre Y Mindy Goldberg Su madre Todos los clips Supuestamente Pueden consultarse allí Así que ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que finalmente Podrá hacerse justicia? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya parecido Tan interesante como a mí Y que sea así Me dejéis un buen like Y un comentario aquí abajito Un comentario junto a Por supuesto La respuesta a la pregunta del día La cual es la siguiente ¿Creéis que en este caso Por fin Podrá hacerse justicia? Y la palabra secreta Es Es Huellas Deja huellas aquí abajito Y en cuanto lo vean Cuanto pueda Te haré like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis Todas las fuentes consultadas Enlace directo A donde conseguir mis libros Y todas pero todas Mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram Y Twitch Que también tengo Twitch Y seguramente Está en directo ahora mismo Y por allí notifico Los cambios Las novedades Y muchas horas más Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.